Onda Cádiz Radio, 92.8 FM. Las 9 de la mañana, 14 minutos, la mañana de este viernes, 9 de marzo de 2012, con unos muy buenos 13 grados de temperatura que tenemos en este momento en la capital, los cielos totalmente despejados, viento de levante flojito de momento, pero puede ir aumentando conforme vaya avanzando la jornada a algo más fuerte y una mañana ideal para todo aquel que pueda, naturalmente, pasear y disfrutar de nuestra ciudad. Una mañana a la que, dentro de un instante, vamos a hablar también del Congreso Escolar del Bicentenario que se clausuró en el día de ayer en el Palacio de Congresos de nuestra capital. Aquí tendremos, dentro, como digo, de unos minutos, una representación de algunos de los países, chicos, estudiantes, que han participado en este sexto y último Congreso Escolar de los Bicentenarios. Pero, como digo, va a ser dentro de un poquito. Ahora le ponemos algo de música e imagen a la mañana. Y lo vamos a hacer de la mano de todo un gran maestro, en lo que se llama cantautor de temas urbanos, como es Joaquín Sabina y su Y sin embargo. que no miento, si juro que daría, cortí la vida entera, cortí la vida entera. Y sin embargo, un rato, cada día, ya ves, te engañaría con cualquiera, te cambiaría por cualquiera. Ni tan arrepentido, ni tan arrepentido, ni encantado, de haberme conocido, lo confieso. Sabes mejor que yo, que hasta los huesos, solo calan, los besos que no has dado, los labios del pecado. Porque una casa sin ti es una emboscada, el pasillo de un tren de madrugada, un laberinto sin luz, ni vino tinto. Un dedo de alquitrán en la mirada, un dedo de alquitrán en la mirada, y me envenenan los besos que voy dando, y sin embargo, cuando duermo sin ti, contigo soy, y con todas, si duermes a mi lado, y si te vas, me voy por los tejados, como un gato sin dueño, perdido en el pañuelo de amargura, que empaña sin mancharla tu hermosura. No debería contarlo, y sin embargo, cuando pido la llave de un hotel, y a medianoche encargo un buen champán francés, y cena con venitas para dos, siempre es con otra, amor, nunca contigo, bien sufres lo que digo. Porque una casa sin ti es una oficina, un teléfono ardiendo en la cabina, una palmea en el museo de cera, un éxodo de oscuras colondrinas, y me envenenan los besos que voy dando, y sin embargo, cuando duermo sin ti, contigo sueño, y con todas, si vuelves a mi lado, y si te vas, me voy por los tejados, como un gato sin dueño, perdido en el pañuelo de amargura, te empaña sin mancharla tu hermosura, y cuando vuelves hay fiesta en la cocina, y bailes sin orquesta y ramos de rosas, pones tina, pero dos no es igual que uno más uno, y el lunes al café del desayuno, vuelve la guerra fría, y al cielo de tu boca el purgatorio, y al dormitorio el pan de cada día, y me envenenan los besos que voy dando, y me envenenan los besos que voy dando, y me envenenan los besos que voy dando, y si te vas, me voy por los tejados, que empaña sin mancharla tu hermosura, y cuando vuelves hay fiesta en la cocina, y bailes sin orquesta y ramos de rosas, con espinas, pero dos no es igual que uno más uno, y el lunes al café del desayuno, vuelve la guerra fría, y al cielo de tu boca el purgatorio, y al dormitorio el pan de cada día, y me envenenan los besos que voy dando, y si te vas, y al din Portal, y alciğimio los dueños, y al wieções que voy dando, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!